Lo prometido es deuda. Aquí viene el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich, con la idea perfecta para resolver esta situación de Cody Rhodes, obviamente lo de The Rock y lo de Roman Reigns. Pero como no me está pagando Dolly Lee y estas son ideas millonarias, pues quisiera utilizarlo con un momento para pedirle a ustedes y a Dolly Lee que si les gusta la idea, hagan una donación, un donativo al comedor de la Kennedy del chef y pastor Iván Clemente que alimenta a niños pobres en Puerto Rico y a los ancianitos. Comedor de la Kennedy, si está en tu corazón, ayúdalos, búscalos. Comedor de la Kennedy, hacen un trabajo tremendo el año completo, el comedor de la Kennedy. Y si Triple H, Nick Ann, les gusta esta idea de Rock y a Cody, por favor, que hagan un donativo también. Ellos tienen el dinero para ayudar a estos niños y estos ancianitos en el comedor de la Kennedy. Es bien complejo, pero la solución casi siempre en las empresas grandes cuando pasa un lio como esto es ir a la triple amenaza. Es como esa es como la muletilla. Es como cuando alguien de momento está predicando y no sabe qué decir. Utiliza un gloria a Dios o alábalo o algo. Los seres humanos siempre buscamos una manera de resolver esa situación. La triple amenaza, debido a todo lo que ha pasado, el escándalo de lo que supuestamente hizo Vince, John Laranetti, la entrada de La Roca, lo mismo que pasó esta noche. El abucheo no a The Rock, sino a Dwayne Johnson, el ejecutivo, y a Rocky, el primer fracaso en el intento de crear una estrella. ¿Se recuerda? Pues la solución no es la triple amenaza. La solución en la primera noche es campeonato mundial, Seth Freaking Rawlings, Cody Rhodes, primera noche de WrestleMania, le das el título a Cody Rhodes. Seth tiene que entenderlo. Ahí tú puedes prácticamente meter en esa historia a Drew McIntyre, que se metió esta noche para hacer que pierda la concentración, Seth o cualquier historia. Pero gana Cody. Antes de que termine esa lucha, hay un mensaje de Triple H, de Nick Khan, y esto es shoot, esto es legítimo, de la junta directiva. Y se ve a The Rock también ahí, y se ve a The Rock con una cara no muy contento. Y se alcanza a ver a Roman Reigns con Paul Heyman también, y se va del aire con eso. Comienza la próxima noche, y es la lucha anunciada de The Rock contra Roman Reigns. Lo puedes hacer ahí mismo el anuncio, o no lo haces, y cuando gana el que gane, preferiblemente, aunque yo sé que The Rock quiere el título, la historia para que funcione, tiene que ganar Roman Reigns. Y saldría entonces la junta, de verdad, los representantes, saldría Nick Khan, y saldría Triple H. Esto es legítimo porque es la junta, ¿verdad? Si ellos quieren traer a dos más de la junta, lo pueden hacer. La historia es que gana ese estelar, vamos a decir que gana Roman Reigns, y la junta dice que la determinación ha sido que esta misma noche, el que ganó, si es Roman Reigns, va a defender el título con Cody Rhodes, que eso era lo que el ganador de Royal Rumble había elegido originalmente. Y es la manera que la junta dice que hay que darle al público lo que el público quería. Protesta de Roman Reigns, de Paul Heyman, pum, suena la música, sale Cody Rhodes. Ya ha luchado Roman Reigns, y en una lucha no muy larga, Cody le gana a Roman Reigns el campeonato. Es doble campeón, y ahí tú puedes alargar la historia. Pero ¿cómo pasa esto de que La Roca pierde? Tú te preguntarías, ¿cómo es que La Roca pierde con su primo Roman Reigns? Y aquí es donde tienes que amarrarte bien la faldita y los pantalones, porque entraría la hija de The Rock, Ava, o Ava, que es la gerente de NXT, y ella traicionaría a su padre. Y lo puedes hacer de diferente manera, pero la palabra clave es la traición. Y claro, después que pase toda esta historia, ella diría que nunca estuvo ahí para ella, que estuvo en la lucha, en el cine, y esa es la razón de que ella lo traiciona. Tienes entonces a La Roca perdiendo por la traición de su hija, y él puede sacar un millaje completo a todo lo demás. Pero para ese momento, pierde The Rock, retiene Roman Reigns, y ahí es que sale La Junta, y se dice, esta misma noche es lo que el público quiere, y es lo que La Junta ha decidido. Suena la campana, viene la música, el primer shot que tienes es el tiro de Cody mirando hacia el letrero, y que se le salgan dos lágrimas de los ojos, que no va a ser difícil en ese momento. Y nos vamos a la lucha, gana Cody Rhodes. Ahí tenemos entonces el sueño de su padre, Dusty Rhodes, de verlo convertido en una estrella a su hijo, The American Nightmare, se convierte en el campeón indiscutible. Y ahí tiene dos títulos, que ahí puedes crear la historia para unificar los dos títulos, y esto que lo otro, tienes a Eva entonces que traiciona a su padre. Tienes novelas diferentes, y ya pues entonces se supone que CM Punk también pueda regresar. Entonces está Drew en la película, puedes hacer un montón de cosas, pero ¿sabes lo que haría? Sacarle provecho a una historia en medio de un escándalo enorme, quizás el más grande, más que en los tiempos del comienzo, cuando el gobierno federal de Estados Unidos dos veces llevó a la corte a Vince McMahon por acusaciones de esteroides. Y se recuerda que Hulk Hogan fue utilizado como testigo en ese caso. Y aquí no se sabe si va a pasar esto con lo de Brock Lesnar también, pero para tú ir y construir algo grande, esa debería ser la historia. Porque así el público compra la historia, tienes una villana con Eva, La Roca pierde por eso. Y ahí tienes también a un Roman Reigns que puede decir, tuvo que luchar dos veces la misma noche. Y ahí está el plan, una nueva novela que lo obligaron, poder abogado, bla, bla, bla. Y ahí se puede crear la historia para que el unificar los títulos se puede hacer de diferente manera, pero creo que esa es la clave. No esperar a que pase WrestleMania, no Summer Slam, no ningún otro lado. Es la segunda noche donde tú le das el shot a Cody Rhodes. Y esto es lo que haría verdaderamente un éxito. Y si les gustó la idea, por favor, hagan una donación para el comedor de la Kennedy. Y especialmente ellos alimentan a niños pobres y ancianitos. Y si a Triple H, a Nick Cannon les gusta y a Cody Rhodes les gusta esa idea, que por favor hagan una donación al comedor de la Kennedy. Creo que es la mejor idea. Creo que cualquier otra cosa, triple amenaza, la gente no les gustaría eso. Y si La Roca gana para que después se enfrente a Cody Rhodes en el futuro, eso es... No, la gente quiere algo y quieren a Cody Rhodes en este momento. Y en medio de estos escándalos, esa es la historia, una traición de la hija de La Roca. Y lo obliga, o sea, el que gane la lucha en la segunda noche a que defienda ahí mismo el título. Ahí la excusa de que estaban cansados, que lo obligaron. O sea, tienes mucha tela para cortar, pero creo que es lo que trabajaría y creo que es lo que sería original. Y entonces no regalé una idea, sino que estoy diciendo que ayuden a una obra benéfica que alimenta a muchos niños. Así que creo que aquí todos ganamos. Y siento que no hay ninguna otra idea que pueda... No es porque Hugo lo dice, sino por la situación y las circunstancias. ¿Dónde está WWE en estos momentos? Y créeme que de aquí a WrestleMania van a explotar más cosas, muchas más cosas. Esto es fuerte y creo que esto de la historia ha mantenido a la gente metida en esto de WWE. Las acciones no han bajado. Creo que esto ayudaría a que se metieran la gente más a este producto y que mucha gente regresara. O sea, que no han vuelto a ver Lucha Libre, ni a WWE, ni a ninguna otra empresa. Creo que esto ayudaría mucho porque es un final que tiene sentido y que no lo esperarían. Una hija traicionando a su propio padre en la vitrina de los inmortales. Y esa es la manera que yo te digo. No te voy a hablar de camisetas de Lucha Libre Online ni de café ni nada. Creo que esto es lo más importante hoy. Y vuelvo y te digo, no lo estoy haciendo por mí, sino que utilice este espacio para que toque el corazón de ustedes y especialmente de la empresa WWE, que tiene mucho dinero para que ayuden al comedor de la Kennedy, que da de comida diariamente a tantos niños y a tantos ancianos. Que Dios me los bendiga. Hasta en ganas.